Hola gente de Youtube como están espero que estén muy pero muy bien yo estoy muy feliz porque como hoy es el día de Halloween hoy les traigo una creepypasta que tiene por nombre el circo de las almas perdidas así que bueno gente ya comencemos con el vídeo. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, se encontraba el misterioso circo de las almas perdidas. Era un lugar que parecía surgir de la nada, como si hubiera surgido de las pesadillas más oscuras de alguien. Los lugareños decían que el circo solo aparecía en la víspera de la luna llena y desaparecía antes de que amaneciera. Nadie sabía quien era el dueño ni de donde venían los artistas. Solo se sabía una cosa. Aquellos que entraban en el circo de las almas perdidas, nunca volvían a ser los mismos. La carpa del circo estaba llena de luces parpadeantes y música de caja de música que parecía arrastrar a la gente hacia su interior. A pesar de las advertencias y las historias que se contaban en susurros, la curiosidad a menudo superaba el miedo. Las almas inquietas de los habitantes del pueblo eran irresistiblemente atraídas por el circo. Una vez dentro, los visitantes eran recibidos por una multitud de artistas de aspecto macabro. Malabaristas con ojos sin párpados, payasos con sonrisas demasiado amplias, y acróbatas que se retorcían de maneras imposibles. Pero el espectáculo que más perturbaba a los espectadores era el acto principal, el circo de las almas perdidas propiamente dicho. En el centro del escenario, un hombre vestido de negro con un látigo en la mano dirigía a un grupo de almas enjauladas. Eran personas que alguna vez habían sido del pueblo, pero ahora estaban atrapadas en una especie de trance, actuando como marionetas sin voluntad propia. Se decía que eran las almas de aquellos que habían sido atrapados por el circo en noches anteriores. El dueño del circo, conocido solo como el maestro de las almas, realizaba un espectáculo de control mental que dejaba a todos los espectadores atónitos. Cada movimiento, cada mirada, era ejecutado con una precisión escalofriante. Los ojos del maestro parecían penetrar en el alma de los presentes, robándoles un pedazo de sí mismos en el proceso. Después de cada actuación, el maestro de las almas elegía a un miembro del público y lo invitaba al escenario. Con un simple gesto, convertía a esa persona en una de las almas perdidas, condenada a unirse a su grotesco espectáculo por toda la eternidad. Nadie sabía cómo escapar del circo de las almas perdidas una vez que entraba, y aquellos que intentaban hacerlo nunca eran vistos de nuevo. El circo parecía tener un poder oscuro que lo protegía y lo ocultaba de los ojos curiosos y las autoridades. Con el tiempo, el pueblo se convirtió en un lugar desolado y abandonado, mientras que el circo continuaba apareciendo en las noches de luna llena, atrapando almas errantes y alimentándose de la desesperación de los que osaban entrar. Se decía que el maestro de las almas había logrado su objetivo. Crear un circo que duraría para siempre, alimentándose de las almas de aquellos que habían perdido toda esperanza. Y bueno gente comenten que les pareció el video y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y denle like al video y feliz ajoen y los quiero mucho muchas gracias y adiós.